Chico, me... Me... Mi palito hermoso Pero chicos Solo hermoso Año nuevo Vida nueva Chico Año nuevo, a ver Osea que el año nuevo es hermoso El año nuevo Hermoso Chicos, es triste No me siento muy bien con el pelito Vida nueva Nuevos proyectos Nuevas cosas que tú te haces Yo en año nuevo Es una época En donde un poco descanso Creo, bueno ni tanto Había años nuevos en que mis padres Ya saben, se ponían así Ricardo ¡No te quiero! ¡No te quiero! Pero por qué papito ¿Y por qué mamita? No entiendo por qué me abusan No sé hijo, pero quiero Buscar a alguien y tú te ves muy feliz ¡Sí, te ves feliz! ¡No puedes serlo! ¡A mí me ha abusado! ¡Y tú tienes que ser abusado! ¡El visón vale! Bueno, creo que exagere un poquito No, creo que es en serio Así pasó Comenta en las cajas de comentarios Si te pasó esta situación Si no, pues sí, sí El año nuevo Te pones metas Te pones perspectivas Pero A mí el año último año nuevo Lo pasé Antes mejor Porque el último año nuevo Nadie va a querer Señor, Padre Santo Ayúdame Por favor Así estamos Eso no, chicos Bueno, eso pasó El último año nuevo Los últimos años nuevos Eh, pero antes Antes Cuando yo era muy carnal Carnal Así pensaba Año nuevo Año nuevo No, 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 no Chispetas Cuentes Fugar con mis regalos de Navidad Creerme eso que soy rico Y presumir a la gente Creer que no me abusan en mi casa Y que soy feliz Nuevo año nuevo Año nuevo Año nuevo Con clases Disfruta de las vacaciones Y hacer el amor Cuenta Primer deseo Ser el hombre más rico del mundo Segundo deseo Tener buenas calificaciones En mi colegio Cuarto deseo Eh, que mis papás Nunca se enteren De mis cosas malas que hago Bueno Bueno Acá sí nos podemos Todos así Siendo cosas mundanas Diciendo Quiero casa Tengo plata Que voy a vivir en mi negocio Que voy a vivir en mi trabajo Que voy a vivir con mi esposo Con mi esposa Con mi hijo Con mi hija Con mi trabajo Con mi hijo Hija Amigos Con mi trabajo Bueno Todo mundano Obviamente plata Ante todo La plata En este mundo Es muy importante En cintas Del año nuevo Mis padres Se ponían así O bueno Mis prim Mis tíos Todos se ponían felices En términos de Cuando tenía los dos añitos Doce añitos Quince Hasta los diecisiete Así Fiesta hija En la mañana siguiente Hijo Estoy mal Creo que tomé mucho Hijo Hijo Herma Hijo 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 ¡Gracias!